¿Y Voice Over Flowers pudo ser muy diferente? Cuando se trata de una adaptación, hay muchas cosas que pueden cambiar en la trama. Algunos personajes pueden no incluirse, o tal vez aparecer unos nuevos. Las escenas pueden variar de manera significativa y hasta se les puede dar un rumbo distinto a los personajes, y eso estuvo a punto de pasar en este popular keydrama. Voice Over Flowers recreó el triángulo amoroso que se desarrolla en el manga y que hemos visto en otras versiones alrededor de Asia. La dinámica de los personajes suele ser la misma. La protagonista está enamorada del chico con mejor personalidad en los F4 y al mismo tiempo se enfrenta al líder de este grupo de amigos, pero de pronto se ve envuelta en un gran dilema y su corazón elige a este último personaje. En la versión coreana, este chico fue Junpyo, un personaje interpretado por Imino, pero la historia de amor juvenil estaba pensada para tener un cambio y el protagonista se transformaría. Además de un cast genial, el drama se desarrolló con Junki Sang a cargo de la dirección y Junji Rune en el guión. Cuando ellos revelaron detalles de los planes que tenían para esta historia, le dieron a los fans una gran sorpresa, pues el romance de los chicos son mejores que las flores iba a ser muy diferente. Se dice que para la versión adaptada se consideró la opción de convertir a Ji-Hoo en el protagonista, por lo que al final posiblemente triunfaría en su misión de conquistar a Yan-Di y mantenerse a su lado. Oh my god, sería bastante diferente. Cambiaría todo prácticamente eso. De hecho, de acuerdo con esto, esta sería la razón por la que se prestó especial atención en la planeación de las escenas de Yan-Di y Ji-Ho, personajes que fueron interpretados por Go-Hye-Sung y Kim Hyun-Yoon respectivamente. Al final optaron por apegarse a la historia original y el resultado nos cautivó, pero mejor cuéntanos tu opinión. ¿Querías que se quedara con el protagonista o con Ji-Ho?